Pásame otra y repíteme esa misma canción. Ale, pásame la mamá Juana. Ay, Jimbe, ¿y qué te hace aquí? Aquí, papá, tomándome unos traguitos con esas canciones suyas que me tienen desacatado. Pues cánteme una entonces. Ah, pues allá va. Las horas van pasando y tú sigues pensando. Mira, se desespera el hombre que te quiere. El hombre que te ama, el hombre que te dice, amor, ven donde mí. Que quiero estar contigo y sentirme feliz. Vivir nuestra presión. Cánteme una a usted, papá, ahora. Ay, Jimbe, escúchala. Mi amor, tú no te puedes ir y te vas sin decirme de adiós. Yo sé que no tienes razón. Yo sé que no tienes razón de lo que tú has pensado, ya te arrepentirás. Oye, pero déjame llegar, déjame respirar. Tú no tienes razón. Tú no me dejas ni hablar. Tú no me dejas ni hablar. Yo, que ando con mi guitarra, cantando noches enteras para hacerte feliz. Tú, mira cómo me pagas. Son como puñaladas que tú veas en mí. Mi vida, ya no beses tanto. Que me da desencanto. Mira tu rostro así. Tú sabes que soy de la farandua. Que vivo de mi arte. Pues vivamos en paz. Tú sabes que soy de la farandua. Que vivo de mi arte. Pues vivamos en paz. Y ahora viene otra vaina, papá. Hoy se bebe. Yo sé que sí, hay gente. ¡Ja! Cómo han cambiado las cosas. Aquí en mi linda Quisgría. Mi nena que era tan buena. Y hoy que distinta está. Ni me mira ni se ríe. Ni me habla igual que ayer Y yo que la quiero tanto No sé lo que voy a hacer Yo estoy viviendo una vida Que no tiene explicación Por eso la estoy llamando Para que me dé la solución Ven, ven, ven Que quiero hablarte, sí, mi hija Yo quiero hablar Yo quiero hablarte, sí, corazón Yo quiero hablarte, mi vida Yo quiero amarte Oiga, ahí está más limpio, eh Cuídale pa' ya, papá ¿Te gusta esa vaina? Y a mí también Ay, 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 ay ¿Me va a caer esta vaina como tú dices? Sí, pa' que se le quite No sé qué será de mí Hoy que yo no tengo a nadie No sé qué será de mí Hoy que yo no tengo a nadie Un amor que yo te diga También se dejó de mí Hoy me siento convencido Que no se puede querer Tanto que yo la quería Que se jugó con mi amor Que no me diga usted que no Si se jugó con mi amor Si se jugó con mi amor Si se jugó con mi amor No sé qué sé